Ser barranqueño es un orgullo que vale, nada ni nadie puede con su alegría. Si usted vive en Barranca Berbeja, disfrútela, siéntase parte de nuestra tierra, pero por favor, respétela. Cuando te fuiste de Barranca Berbeja, dejaste sin saberlo una parte tuya. Se quedaron tus pasos, tus sueños, tus anhelos, tus amores y en especial se quedaron aquí viviendo para siempre tus recuerdos. Yo soy Barranca Berbeja, esta es la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranca Berbeja, pase la voz. Yo soy Barranca Berbeja, pase la voz. Esta es la página de Mucho Surrón. Bendiga la tierra que pisas, pero por favor, no se olviden de Barranca Berbeja. 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 Si usted vive en Barranca Berbeja, disfrútela, siéntase parte de nuestra tierra, pero por favor, respétela. Esta es la página de Mucho Surrón, de Mucho Surrón. Cuando diga Barranca Berbeja, dígalo con amor, con orgullo y con respeto. Barranca Berbeja, pase la voz. Yo soy Barranca Berbeja, pase la voz. Hola, ¿alguien me escucha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!